todo lo que tenemos que hacer es ir a la web de prepir365 prepirineo clandestino allí veremos un mapa y elegimos la ruta que queremos jugar en este caso la ruta sefarad lo primero que nos contará es un texto introductorio sobre la misma ruta y ahí nos dice que tendremos que visitar ejea de los caballeros luna el frago y bien unas coordenadas y una pista es todo lo que necesitamos para comenzar a jugar si hemos encontrado todos enhorabuena si no lo hemos conseguido no pasa nada habremos disfrutado de unos pueblos maravillosos y